Ahora, sigue, y la mande en vivo Sientes el calor del sol, ves el brillo en las estrellas Ocaso el cielo con tus manos, sientes la brisa del espacio Es una experiencia distinta, una duda para ti no es la misma La sorpresa en tu rostro ha cambiado, hasta de consensar tus manos Yo fue el primer en hacerte el amor, el que te hizo como ser el amor El que te dio el sol para mi amor, el sentir en un sexo de a dos Yo fue el primer en hacerte el amor, el que escribió la canción para vos Somos un amor, el cuerpo y mi vida, un poco más de lo flore un día Y el dolor que tomó ¡Viu! ¡Viva! 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 Sientes el calor del sol, ves el brillo y las estrellas Tocas el cielo con tus manos, sientes la brisa de espacios Es una experiencia distinta, la vida para quien es la misma La sonrisa en tu rostro ha cambiado, hasta siempre su lado No me subió con tus manos, yo fui el primero en hacerte el amor El que te hizo conocer calor, el que te dio esta gucisador Te sentiré ese soñador, yo fui el primero en hacerte el amor El que te hizo conocer calor, el que te dio a estar bajisador ¡Arriba!